Vamos, vamos, quito, 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 no, 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 no puede ser, no, 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 que pasa, primones, soy Wynhaven y estoy jugando a Battlefield 4, bueno, estoy jugando a la versión CTE de Battlefield 4, que ahora explicaré lo que es, y como podéis ver, estoy jugando Maestro Armero, sí, Maestro Armero en Battlefield 4, que tenía muchísimas, pero que muchas ganas de jugarlo, madre mía, ahí apuntando estás, que veo algo. Vamos a ver si conseguimos matar un poco y desmarcarnos, y lo que iba diciendo antes, la versión CTE es como una versión alternativa de Battlefield 4, tienes que bajarte todo el juego de nuevo, tienes que bajarte los 30 gigas, y es donde los desarrolladores, pues, añaden cosas nuevas, como por ejemplo, añadieron lo de los mapas nocturnos, lo del head glitch, y ahora han añadido, pues, el Maestro Armero, junto con 5 armas nuevas y algo más, donde una de las 5 armas es la AN-94, que juraría que está en este Maestro Armero, Así que, a ver si conseguimos llegar a, llegar a ella, y después, añaden estas nuevas cosas en el CTE, y cogen feedback, cogen opiniones de la comunidad, para después pulir esas ideas, y las ideas pulidas, publicarlas a la versión, a la, que me lío, a la versión final de Battlefield 4, a través de, de los típicos parches. Tengo gente detrás, tengo gente detrás, gente delante, así, mato a este por lo menos, vale, no, estoy muerto. De acuerdo, hemos llegado a la G18, ahora os enseñaré más o menos, eh, cuáles son las, eh, las siguientes armas, a ver si, si sale el menú. G18, única, 6, vale, eh, después de la única ya vienen los rifles de asalto, así que importante hacer la segunda muerte con la G18, y después ir a la única, vale, tengo gente por aquí delante. ¿Dónde estáis? Vale, hay uno por ahí al fondo, pero con la G18, realmente lo tengo muy chungo. Este es mío, este es mío, este es mío, vale, perfecto. Ya tengo la única, que es un arma que no tengo ni desbloqueada en, en la versión de Battlefield 4, así que imaginaos lo, lo poco que, que la uso. Bueno, que la uso, no, que, que, que he probado de desbloquearla. De acuerdo, tenemos la, el, la 91, a ver si matamos lo máximo posible ahora mismo, porque todo el mundo está con pistolas, así que tengo que abusar lo máximo posible de que la gente vaya con pistolas y yo con un rifle de asalto. Ahora es cuando me humillan. Es que la G18, a cortas distancias, es como, con mucho fusil prácticamente. Vale, ahora tengo el asbald, madre mía, el asbald. Miedo me da a usar este arma con el retroceso que tiene, porque hace mil que no lo utilizo. ¿Escuchó a alguien? No, es de mi equipo. Bueno, escuchaba a alguien detrás de mí, pero era el de mi equipo. Y el maestro armero, si realmente tengo Battlefield 3 instalado, es por el maestro armero que lo juego muy, pero que me dicen cuando, pero es un modo que me encanta. Y sinceramente me alegra muchísimo ver que han exportado ese modo a Battlefield 4. Pero, considero que le dará un poco más de vidilla, aunque de momento, como ya he dicho, está en la versión de CTE solo. Realmente, ahora mismo no sé qué tenéis que hacer para bajaros el CTE. ¡Vamos, muere, muere! ¡Madre mía, Wink! ¿Cómo falló tanto, Wink? ¡No me jodas! ¡Vamos! ¡Madre mía! No sé quién ha fallado más ahí, él o yo. Y para bajaros el CTE, antes me acuerdo que solo estaba para Premium y solo para PC. Ahora juraría que lo han expandido a más plataformas. No estoy muy seguro de lo que os estoy diciendo. Y lo que sí que creo que os estoy seguro es que no hace falta ser Premium para bajarte el CTE, ya que era inútil que solo los usuarios Premium pudiesen dar feedback a los desarrolladores. Pero, aún así, no estoy muy seguro de lo que acabo de decir, pero es lo que me pareció leer. Así que aquí estamos con la M4, un arma a ráfagas, que como podéis ver, pues, en las armas a ráfagas, lo he dicho siempre, se me dan muy mal. Y aquí está la prueba patente de lo mal que se me llegan a dar. ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¿Cuál tengo? ¿Qué tengo? La UMP. Vale. Una parte buena de esto es que ahora es imposible equivocarme del arma, más que nada porque me pone qué arma tengo y cuál será la siguiente encima de mi mapa. Ya que, como sabéis, pues, de vez en cuando me equivoco de arma. Y vosotros, como buenos suscriptores que sois, pues os encargáis de recordármelo en cada vídeo y mi pequeño accidente con... No, asistencia como kill, no. Mi pequeño accidente con la... Con mi querida AK-5C. Sí, ya os... Vale, tengo gente. Vamos. No me lo quitéis, hombre. Vale, tengo uno al fondo. No me lo quites. Ese es mío. Este es mío. No me lo quites. A ver, ¿cómo vamos? Vale, de momento estamos sacando dos niveles a dos personas que van por detrás mío. Pero es que con la UMP es que estoy teniendo mucha mala suerte. No consigo matar a nadie. Y a ver si conseguimos llegar a la N-94 y la vemos un poco por encima. Vamos, Benjamín. ¿Tú puedes? Vale, juraré que por aquí los pillaré por la espalda. Vale. Desbloqueando armas en el maestro armero. Por favor, ¿pero dónde está el otro equipo? ¡Por Dios! Quiero ver a gente. Tengo uno aquí. Tengo uno aquí. Este es mío. Este es mío. Ahí tengo dos. Uno de los dos es mío. Vale. Perfecto. 8-70. Me he quedado una más con la 8-70. La siguiente es la QBZ. Acuerdo, este es mío. No me lo robes, no me lo robes. Lo que hago con este. Vale, a cuatro de vida realmente no es que tenga muchas posibilidades de sobrevivir. Ha sido decirlo y morir al instante. Aunque parece que estoy pidiendo bastante ventaja. Vamos a ver cuánto nos queda para la N-94, que no nos puede quedar mucho. A ver. QBZ salga. Mira, aquí está la N-94. Vale. Pues nos quedan cuatro niveles. Y de momento estamos en primer lugar sacándole tres niveles al segundo. Así que seguramente, a no ser que la hagamos muy, pero que muy, muy mal, llegaremos a la N-94 sin problemas. Y, si Dios quiere, llegaremos en primer lugar. ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡Mierda! No estaba mirando la parte derecha de mi pantalla. Y me ha pillado con mucha, mucha desventaja. Y, aparte, algo que no comento del maestro armero, que considero que es un modo en el cual te ayuda a mejorar como jugador. Porque es como una versión intensiva del control de armas. Ya que te dan un arma nueva, en el cual es posible que jamás la hayas usado. O incluso que no estés muy acostumbrado a ese arma. Y tienes muy poco tiempo para adaptarte a ese arma y matar a dos enemigos. Si no quieres, que el otro equipo, bueno, que el del otro equipo o los enemigos, se te echen encima. Y te... vale, muerto. Y te vayan comiendo terreno. O incluso que te vayan ganando. Por lo tanto, hace que en poco tiempo te tengas que adaptar al arma. Sepas cómo controlarla, qué retroceso tiene y cómo corregirlo. Y es algo que te quita de tu zona de confort. Es algo que... bueno, que una vez te acostumbras, pues te hace mejorar como jugador. Ya que la adaptación rápida a las armas es una... considero que es una cualidad. Una calidad que cualquier un jugador debería de tener o de explotar, al menos. Así que... De momento vamos primero. De momento creo que esa virtud más o menos la consigo dejar patente. Aunque ahora estoy jugando con una ligera y por lo que veo he muerto un par de veces. Así que ahora falta que no me tenga que comer mis palabras con patatas. Así que... De momento tenemos ventaja. Aunque no nos podemos relajar porque muchas veces... A quien no le ha pasado jugar maestro o armero, ver que vas bastante desmarcado respecto a todo el mundo. Y de golpe te quedas estancado con un arma. Y ves como tus enemigos te van comiendo terreno. Y eso es algo que te pone muy nervioso. Al menos a mí me pone muy, muy nervioso. Y esto hace que juegue aún peor. Y si mis compañeros... No son compañeros, en verdad. Este DM cuando dirías en un todos contra todos. Pero bueno, porque no gana el equipo, sino que ganas tú. Pero cuando me quitan muertes, pues no me gusta un pelo. ¿Qué haces tú aquí? Por favor. Madre mía. Ese que tenía complejo de geranio. Dios, pensaba que estaban por debajo mío. Vale, me parece que el Panzer este nos está... Nos está comiendo terreno. Vale, solo le saco un nivel ahora. Vale. Windhaven, concentración máxima. Concentración máxima. Vale. Que me he puesto a hablar con vosotros. Y me han matado mucho. Y esto es culpa vuestra. Esto es culpa vuestra. Uh, mira. Se pone a... Se pone a bailar. Madre mía. Ese es el que me ha desconcentrado. Lo mata y dice... Mira, tú me matas, pero yo te hago un bailecito antes. Te bailo una jotica aquí, ¿eh? Para que te quedes contento. Vale. Madre mía. He visto que hay un francotirador. ¿Esto qué es? Un DMR. Madre mía. Lo que me faltaba. Un DMR. Pues vamos a intentar conseguir un poco de... De altura. O al menos a ver si matamos a este. Vale. Gracias por dejar... Gracias por dejármelo tocado. Vamos, vamos, vamos. Muere. Qué buena. ¡Uh! Ah, que eso es un DMR también. Pensaba que era un sniper que le había dado headshot. A ver qué tengo. ¡Ah! ¡Es la N-94! ¡Es la N-94! Yo pensaba que era el... El N-96 que había visto antes. Madre mía. Esto sí que es confundir armas a un nivel extremo. Pero tengo excusa. Porque como podéis ver, está sin texturas. Supongo que, bueno, al ser la versión alfa de la N-94, pues está sin texturas. Y algo que me he dado cuenta, así le echas un vistazo, porque solo me queda una muerte con ella, es que está en automático. Normalmente en Battlefield 3 cuando te la daban, te la daban en... En modo... En modo ráfaga. Que es como se supone que hay que usarla. Así que, bueno. Vamos a ver si hacemos ya el kill con ella. Sí. Vamos a ver... Ah, pero la verdad que va bastante... Va bastante bien, ¿eh? Me gusta. ¡Me gusta! Lo confirmo. Me gusta. Y bueno, y de los creadores de confundo un AK-5C con un ACR, llega el confundo la N-94 con un francoterador. Bueno, creo que más bajo no se puede quedar en confundir armas. Pero es que no sé por qué me daba que era el N-96 que había visto en la rotación de armas. Y pensaba que la siguiente de la que llevaba era el sniper, pero no, me he confundido. Pero nuevo, bueno, no pasa nada. Ya supongo que como ya llevaréis tiempo conmigo, pues estaréis acostumbrados. Vale, mira, el N-26 era este el que había visto. Vale, me quedan cuatro niveles. Me quedan a muerte con la M-60, juraría. Vale, pues de momento tenemos papeletas para ganar el maestro armero. Aunque bueno, yo y mi francoterador realmente no es que nos llevamos muy bien. ¿Qué coño me está dando? ¿Hola? ¿Qué coño? Ah, vale. Me había parecido leer que ahora se puede coger un ascensor que te lleva al tejado. Pero... Fidmarker... No te vayas, hombre. Pero la verdad que me parece algo muy, muy lol. Que si justamente algo nos quejábamos nosotros, o casi todo el mundo, era de los tejados. Y tengan los cojonazos de añadir un tejado en amanecer. Que considero que es de mis mapas favoritos y que no necesita de ningún tipo de... De aditivo. Como por ejemplo... Y menos... ¡Toma, machote! ¡Vamos! Madre mía, eso ha sido muy optimista de mi parte. Y menos poner un ascensor que te vaya al tejado de amanecer, por favor. Espero que la gente se queje de ello y tengan el feedback y que no lo añadan a la versión final. Porque si no, creo que mermarán bastante la experiencia en este mapa. Y bueno, nosotros a lo que nos importa. Vamos a matar uno con el 96. Vale, en medio de los dos. No, no me lo quites, no me lo quites, no me lo quites, que esto es mío. Ven por aquí, ven por aquí, ven por aquí. No te vayas, no te vayas. No. Madre mía, no sé qué me da, que me voy a estancar con la muerte que me queda. Y me van a recortar terreno. A ver cómo vamos, vale. De donde vamos con dos niveles. Vale, solo me queda una muerte con el 96, lo cual es algo bueno. ¿Por qué? Porque con lo que estoy fallando, si tengo que matar a dos, voy bien. Y justamente, mira, justamente voy a aprovechar de hablar de algo. Y es que mucha gente me comenta de que en Battlefield 4 que juegue con francotiradores. Y como podéis ver, tal y como estoy jugando, tenéis que entenderme que no puedo jugar con francotiradores. Porque aunque disparar se me dé bien... Toma, vamos, vamos ahí. Madre mía, qué alegría. Aunque disparar se me dé bien, los francotiradores es algo que nunca, nunca en mi vida he aprendido a usar. Pero jamás. Vale, venga, va. Una más con la deagle y con el cuchillo. Y si os digo la verdad, no sé por qué. Es algo que tengo pendiente y que en hardline quiero aprender es a usar bien. A usar bien, como deben ser los... ¡Coño, la escopeta! Como pela, desde ahí. Es a usar bien los francotiradores. Es algo que tengo pendiente de que en hardline... Es algo que, aparte de ahí, los francotiradores me gustan bastante. Es algo que intentaré aprender. Y traeros gameplays con los francotiradores. Porque de momento, tal y como juego con ellos, pues no puedo traeros nada. ¡No! ¡Mierda, era mío! A ver cómo vamos. Vale. De momento. Sigo teniendo apopletas para ganar. Vale. Una cuchillo. Creo que una cuchillo... Me la puedo hacer. Vamos, win. Tú puedes. Este, este es mío. No, no me lo quites. Por favor, no me lo quites. Esto no aquí debajo. No me lo quites, no me lo quites, no me lo quites. Vamos, vamos, vamos. ¡No, no! ¡Sí! ¡No! 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 No sé si cuando te acuchillaban volvías un nivel atrás o seguías con el cuchillo. No me jodas, tío. Acabo de retrasar un puto nivel. ¿En serio? Bueno, por lo que he visto, al menos me dan una muerte con él, así que solo necesito otra más. O sea que de ganar el maestro armero he pasado a... He pasado a... Es bastante probable que lo pierda. Que lo pierda. Muy bien, muy bien. Pues nada, así vamos. No puede ser, tío. No puede ser. Vale. Esto yo y otro con la pistola. Madre mía. Madre mía. Yo y el panzer, supongo. Venga, panzer. Así me gusta que te maten. De acuerdo. Vamos a ver si... Este es mío, este es mío. No me lo robéis, hombre. Vamos. ¡No! Asistencia no. No, madre. Este me mata. Por favor. Por favor, no me digas que voy a perder él. Mira, hacemos una cosa. Aunque pierda este... Está en el cuchillo el último. No. No me creo que lo vaya a perder. Aunque pierda este maestro armero, moralmente, moralmente lo he ganado. Moralmente lo he ganado. Porque yo he llegado al final y he acuchillado a uno. Lo que pasa es que me han hecho el... El contracuchillo. O como se llame en español. Pero yo moralmente lo he ganado. Vamos, win. Vamos, win. Vamos, win. Vamos, win. Tengo uno de abajo. Tengo uno de abajo. ¿Lo puedo ganar? ¿Lo puedo ganar? No me lo mates. No me lo mates. Tengo uno aquí. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Este es mío. Vamos, vamos. No, otra vez no. Otra vez no. No puede ser. 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 Es que ya es prácticamente imposible ganar este maestro armero. Pero no me creo que me hayan... Ahora lo épico sería que lo ganase. Lo épico sería que lo ganase. Vamos, win, joven. Venga. A que lo gano. Eso sí. Si me vuelven a hacer otro contracuchillo de estos raros... Dejo de jugar ya directamente. Me salgo del juego. Ya me doy por perdido. Bueno, moralmente... Lo que comentaba antes... He ganado este maestro armero. Lo he ganado dos veces. Tengo un enemigo aquí. No, qué lástima. Pensaba que era un enemigo que estaba en las puertas estas que pitaban. No, déjame, déjame hacer... No, qué lástima que... Madre mía, ¿pero cuántos eran ahí? Por favor. Madre mía, lo que se está alargando este maestro armero. Lo que se está alargando. Realmente, si alguien ha llegado hasta aquí... La verdad que, oye, os lo habéis currado, ¿eh? Porque creo que llevo más de un cuarto de hora jugando. Vamos, win. Vamos. Lo remonto. Creo que tengo uno por aquí detrás. No, está aquí delante. Vamos, vamos, quédate, 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 quédate. No, 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 no puede ser. No, no me lo creo. Pero... No me lo creo. Nada, nada, o sea... No. O sea... No, o sea... Son cosas que dices... No, o sea, no. Es que me niego... Nah. Mira. Adiós. Estoy en el 94. Espero que os haya gustado el vídeo. Y nos vemos en Atacando, gente. Hasta luego. Chao. No, no. 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 No, no.